qué tal mi gente aquí con otro vídeo de genchi ninpa huepa esta vez con el evento de basal de las maravillas donde está en el día número 3 vídeo viñedo del amanecer vamos a ver lo que hay material en los vídeos vamos a ver qué no va a dar hoy vamos a ver qué nota hoy la brisne esta video cortito huepa